Yo lo único que le deseo es que esté bien, de verdad se lo deseo de corazón, por sus hijitos, por su familia, por ella. Yo no tengo por qué darle una disculpa a nadie, si con quien se metieron es conmigo y con mi familia. Soy una persona como cualquier otra que tiene errores, que se equivoca, que nadie es perfecto. Gracias a ella y a Carmen Armendariz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor. Yo creo que ella, no sé, de verdad te lo digo, prefiero ella, me decía lo peor, yo le deseo lo mejor. ¿Aneth Kuburu busca reconciliarse con Andrea Legarreta? ¿Lograrán hacer las paces? Aneth Kuburu comparte su perspectiva sobre la posibilidad de llegar a una tregua con Andrea Legarreta. La reconocida figura llamó la atención al expresar que detestaba a Andrea Legarreta, y a quien culpó de haber frenado su carrera artística. Ahora, Aneth Kuburu aborda la polémica generada por sus controvertidas declaraciones contra la conductora de, hoy, Andrea Legarreta, durante su reciente encuentro con los medios de comunicación. La exconductora de, Venga la Alegría, afirmó que, a pesar de mantener su postura, no descarta la posibilidad de reconciliarse con la esposa de Eric Rubin. En pocas palabras, Aneth Kuburu afirmó que nunca se debe decir nunca, destacando que no es una persona malintencionada. Expresó estos comentarios en un comunicado publicado en redes sociales, señalando que cuando emite este tipo de comunicados es para cerrar por completo el tema y ponerle un punto final. Más tarde, Aneth negó que estos inconvenientes hayan llevado a que celebridades cancelaran su participación en el programa de entrevistas, como fue el caso reciente de Adrián Uribe. Sin embargo, él decide cancelar, y la opinión general sugiere que Adrián optó por tomar esta medida para evitar inmiscuirse en la polémica. Existe la creencia de que aceptar una entrevista con Aneth en este momento, podría resultar en rechazo por parte de Televisa o del programa, hoy, incluso podría haber un posible veto. Aneth refutó esta idea, indicando que no tiene relación con esa situación. En sus propias declaraciones, expresó, no, lo aprecio como individuo, la ha enfrentado desafíos en su carrera desde sus inicios. Surgieron complicaciones relacionadas con una película en la que él dirige como productor. Además se disculpó como todo un caballero, y se comprometió a regresar tan pronto como sea posible. Aclaró que la cancelación no fue relacionada por otro motivo. A pesar de que sus diferencias resurgieron, a raíz de la entrevista que Andrea Legarreta concedió a Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube, en donde ella negó haber iniciado el rumor sobre un presunto romance entre Aneth y Raúl Araiza, con el tiempo, Aneth Kuburu ofreció una entrevista en la que acusó directamente a la conductora de, hoy, de haberle hecho la vida imposible cuando formaba parte de ese matutino. Aneth mencionó la presunta relación extramarital que se atribuye a Andrea Legarreta con un alto ejecutivo de Televisa desde hace más de 25 años, reviviendo las tensiones entre ambas. Claramente, Aneth Kuburu captó mucha atención al afirmar que Andrea Legarreta fue una de las personas que obstaculizó su trayectoria artística. Andrea, por supuesto, optó por expresar su opinión al respecto y habló con los medios de comunicación, argumentando que Aneth Kuburu está dirigiendo sus acusaciones hacia la persona incorrecta. Andrea afirmó que nunca insinuó que Aneth estuviera vinculada sentimentalmente con Raúl Araiza, ya que eso también perjudicaría a su actual colega de trabajo. ¿Cómo perciben los seguidores estas declaraciones? Asimismo, Andrea Legarreta le expresó a Aneth Kuburu de manera directa que realmente lo único que le deseaban era que estuviera bien, tanto por el bienestar de sus hijos como por el suyo propio. Después de la controversia generada por sus declaraciones y al resurgir este tema, Aneth Kuburu afirmó que no descarta reconciliarse con Andrea Legarreta. Aseguró que no es una persona malintencionada y que nunca se debe descartar la posibilidad de reconciliación, dejando entrever que quizás el perdón esté a la vuelta de la esquina. ¿Será que estamos presenciando el comienzo del desenlace? Y es que acaso observaremos cómo ambas retoman su amistad o comienzan a ser amigas después de todo. Aunque aseguren que en realidad nunca mantuvieron una relación cercana. Y es que esto fue sin duda una polémica que vivimos ya hace 10 años o más. Y es que, durante un encuentro con los medios de comunicación, Aneth Kuburu volvió a abordar la polémica que se generó tras sus declaraciones sobre Andrea Legarreta. La famosa dejó muy en claro que ella no tiene problema alguno en limar asperezas con la conductora del programa matutino, hoy. ¿La polémica con Andrea Legarreta afectó el trabajo de Aneth Kuburu? Además, Aneth mencionó que la polémica generada por sus comentarios no tuvo repercusiones en su carrera profesional. Y ahora resurge la polémica gracias a unas afirmaciones, tras comentar sobre un video previo donde Andrea Legarreta, donde asegura que ella nunca propagó el rumor de que Aneth Kuburu tenía una relación con Raúl Araiza. En ese momento, Aneth parece expresar, espera, eso no es correcto. La verdad es que no me agradas para nada. Eres muy desagradable. Me trataste muy mal, al igual que Carmen Armendariz, asegurando que ambas prácticamente le hicieron la vida insoportable durante su tiempo en el matutino, hoy. ¿Será que estas declaraciones avivarán más la polémica? Tras este episodio, se desató una serie de intercambios de palabras entre ambas, bastante intensos. Sin embargo, parece que las cosas están por llegar a su fin, ya que Aneth Kuburu busca hacer las paces con Andrea Legarreta. Durante su más reciente encuentro con la prensa, Aneth afirmó que mantiene su postura, pero no guarda rencor hacia la familia de Legarreta. Aseguró que nunca haría algo para perjudicar el trabajo de otra persona o dañar a su familia. Afirma que seguirá con su posición. Cuando le preguntan si perdonaría a Andrea Legarreta si le pidiera disculpas, responde, nunca hay que decir nunca. No soy una persona malintencionada, como lo expresé en el comunicado. Creo que cuando emites un comunicado es para cerrar el tema y que lo resuelva quien deba hacerlo. ¿Crees que esta reconciliación es posible después de todo? ¿No? Esto indica que tal vez yo no me disculparé si ella no lo hace conmigo, pero lo difícil es lo que dicen las personas, que alguien tendrá que dar el primer paso. Este es el comunicado que Aneth Kuburu publica en redes sociales, donde menciona, Como toda mujer, defenderé siempre a capa y espada a mis hijos y más ahora que ya leen y escuchan cosas del pasado que ni son, ni fueron, ni existieron jamás. Comienza el comunicado oficial. Cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace. En mi caso siempre he sido responsable de ser una señora primero para conmigo, después para mis hijos y por supuesto para el público a quien tengo tanto que agradecer que ha seguido mi trayectoria de 32 años y quienes saben perfecto la persona y la profesional que soy. Escribe. No tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas, lo que le tenía que decir se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil, el amor se trabaja, se gana y se construye. La declaración concluye destacando que, la verdad siempre sale a la luz, y espera que Andrea Legarreta tenga muchos proyectos que ocupen sus entrevistas, para que el conflicto pueda llegar a su fin. El futuro de la relación entre Kuburu y Legarreta sigue siendo incierto, pero la conductora de Venga la Alegría deja claro que la puerta a la reconciliación no está cerrada. La evolución de esta historia seguirá siendo seguida de cerca por los seguidores de ambas personalidades, y el público en general. Definitivamente, estas declaraciones generan mucho de qué hablar. Algunos cuestionan cómo es posible que diga que el pasado es pasado, cuando fue ella quien reavivó todo, al mencionar nuevamente que Andrea Legarreta la trató mal, y que tiene una relación extramarital con un alto ejecutivo de Televisa desde hace más de 25 años. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!